Aleluya Debo correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar En los tratos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruirse lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre lo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Hermanos y hermanas Sigamos adelante la obra del Señor En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruirse lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre lo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador No hay diérınız En los brazos de mi salvador ours de mi salvador .